Exactamente Bueno, lo hicimos con todo nuestro corazón sabiendo todo lo acontecido entonces desde el día de ayer se pudieron cubrir varios lugares con alimentación para todos hoy venimos una vez más a cubrir este lugar de parte de los jóvenes de Iglesia Betania Concilio Cristiano Pentecostés de San Pedro Zacatepeque sabiendo que este es un gesto de amor del cual la Biblia nos habla que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y es por eso que lo estamos haciendo de esta manera por ahí está el nuevo grupo de jóvenes tratando de llevar estos alimentos a cada uno de los necesitados de este lugar ¿A qué comunidad están aquí? Ya, bueno, el día de ayer estuvimos acá en tres lugares de acá mismo, de aquí al recreo y acá cubrimos todo desde la parte de arriba cubrimos este lugar pasamos aún hasta la arenera y a Palazá cubrimos todo esto de acá nos fuimos para Mávil de Mávil agarramos para los coyotes de Piedra Grande y hoy queremos quedarnos al canton de los coyotes entonces ahí en ese albergue encontramos mucha necesidad también hoy venimos con todo nuestro corazón a dejarles una vez más alimento a estos lugares Esta idea surgió en, bueno pues como pudimos ver el día miércoles 7 de febrero esto que se dio acerca del terremoto bueno pues sabemos que sin duda alguna quizás a nosotros más de un susto no nos pudo haber pasado pero hubo muchas personas que perdieron absolutamente todo hasta incluso perdieron hasta sus seres queridos ¿verdad? y esta es la causa en la cual nosotros venimos de Iglesia Betania del Concilio Cristiano Pentecostés que está situada en Inicio Calzada Independencia bueno pues ahí nos unimos con todos los jóvenes de la Iglesia ¿verdad? para poder apoyar a estas personas que tanto lo necesitan las noticias las noticias las noticias